Música Sean bienvenidos una vez más a Sesiones de Azubes de Estudios El día de hoy estamos en un lugar muy especial, en un pueblo mágico Estamos en Tepetzingo, Morelos Y quiero dar un agradecimiento especial a Gaby Ocampo Que nos prestó este pequeño espacio para poder grabar esta pequeña sesión Pero que les parece si vamos con nuestro invitado del día de hoy Vamos a verlo Música Abrázame y bésame, mi adorada esposa Porque ya muy pronto me voy a morir Por eso te pido que seas cariñosa Quiero irme a la fosa, contento y feliz Música Te encargo a mis hijos, llévalos a grandes Diles que su padre no lo pudo ser Que la muerte vino y no pude avisarles Que me iba pa' siempre para no volver No te pongas lutos, ni quiero que llores, ni quiero que reces por mi una oración Solamente quiero que un ramo de flores pongas con tus manos sobre mi cajón Y cuando el cortejo salga con mi cajón Y cuando el cortejo salga con mi cuerpo Que toque la banda con alegresón Viva mi desgracia y te vas ángel mío Y cuando el cortejo salga con mi cajón Y cuando el cortejo salga con mis hijos, llévalos a grandes Diles a su padre no lo pudo ser Que la muerte vino y no pude avisarles Que me iba pa' siempre para no volver No te pongas lutos, ni quiero que llores, ni quiero que reces por mi una oración Solamente quiero que un ramo de flores Pongas con tus manos sobre mi cajón Y cuando el cortejo salga con mi cuerpo Que toque la banda con alegresón Viva mi desgracia y te vas ángel mío También barrio pobre, que esa es mi canción ¿Qué tal esta interpretación de nuestro amigo Omar Arellano? Pero qué les parece si platicamos un poquito con él Para que puedan conocerlo Omar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros No, gracias a ustedes por invitarme Por favor, puedes platicar a la gente un poquito de ti Para que te conozca, para que sepan Tu historia, tu trayectoria Claro que sí, mira Pues ya 30 años de músico, se dice fácil 30 años de músico Pero aquí estamos todavía, dicen por ahí, haciendo escándalo Y pues gracias por la invitación No, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros Cuéntanos, ¿desde qué edad tocas la guitarra? A los 15 empecé a tocar guitarra ¿Y te enseñó alguien o aprendiste tú solo? Este, aprendí yo solo Y ya después alguien ya me llegó a pulirse, puede decir Ok, ¿y tocas algún otro instrumento? Sí, toco trombón de vara y trompeta En lo que es una banda de viento Ok, entonces también tocas en una banda Si quieres mencionar el nombre de la banda Claro que sí, mi banda se llama Imperial De aquí de Hippiepec Morelos Ok, ¿y qué instrumento te gusta tocar más? Trombón, trombón de vara ¿Sí te gusta tocar más el trombón? Sí, ahora sí que el trombón de vara es mi fuerte Ok, ¿y a cantar quién te enseñó? Pues la cantada yo pienso que se me dio simplemente Se me dio, se me dio y simplemente me aventaron de cantante Y pues me quedé de cantante Y quedó Sí, así es ¿Qué te parece si vamos a ver una canción Que nos vas a interpretar para que la chequen a nuestros amigos Y ahorita continuamos con la entrevista Adelante, adelante Me contaron de Roma y Julieta y pensé Qué hermoso cuento Ahora suena que es más bello y más grande esto Que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Si sería un honor y amor seré tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Si sería un honor y amor seré tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad ¿Qué les pareció esta gran interpretación del maestro Joan Sebastián? Omar, pero platícanos un poquito De cómo te podemos encontrar en las redes sociales, por favor En las redes sociales todavía no estoy dado de alta Hay un canal de YouTube que se llama GS Música Regional Y ahí estamos, ahí hay números telefónicos Y ahí estamos a su disposición Para contrataciones de cualquier tipo Como en cuanto a banda y en cuanto a En cuanto a duetos se puede decir con la guitarra Con muchísimo gusto, antes que nada gracias a ustedes Gracias por invitarme a esta entrevista No, gracias a ti por eso Y cuando ustedes gusten me avisan y aquí estamos Vale Amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado Ya checaron el talento que hay en México El día de hoy Recuerden que estamos en Tepetzingo, Morelos Muchísimas gracias No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Comentar qué les pareció este excelente video Y compártanlo, por favor Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!